bueno hoy te traigo otro nuevo vídeo hoy te voy a enseñar cómo bloquear a un usuario en telegram vamos a ir a nuestra aplicación de telegram luego que estamos en nuestra aplicación de telegram vamos a ir a la configuración no muestro esta parte por motivos de seguridad luego que estamos en configuración vamos a darle a privacidad y seguridad que es la que tiene el candado luego que lo hacemos vemos el primero en rojo arriba le damos y le damos a bloquear y aquí vamos a buscar el usuario que queremos bloquear cualquiera no muestro esto por cuestión de seguridad pero aquí aparecen unos cuantos usuarios vamos a clickear arriba de uno de ellos y simplemente ya está bloqueado esa persona